Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Unicarnoxi y bienvenidos a mi canal. Como se dan cuenta, no me están viendo porque voy a mostrar algo diferente. Quiero mostrarles más o menos cómo la hago mis brochas. Sí, porque me estuvieron preguntando, me estuvieron pidiendo consejos, entonces quiero brindárselos porque para eso tengo. Lo primero que voy a hacer va a ser agarrar mis brochas. Estas son todas mis brochas. Lo que tengo ya en mano es un limpiador a brochas, que ahora de hecho lo tengo que enfogar. Un cochinón, ya lo voy lavando enfogar. Pero dejé unas cuantas para ustedes. Si escuchan ruidos es porque estoy en el baño. Tengo el tractor del baño prendido. Esto es lo que tiene el limpiador, que es sopapa. Bueno, entonces. También voy a gastar la una de mis esponjitas. Mis Beauty Blenders. Lo voy a estar haciendo con un jabón neutro. Ahora les voy a mostrar cuál. Uno blanco. Sí. Perfecto. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer vamos a. Poner. Esto acá. Ahí está. Así. Se ve. Y con agua tibia. No fría. Tibia. Bueno. Este. La carilla mía está a ranzar el agua valiente. Entonces. Voy a tratar de. Hacer lo más. Pronto posible. Un jabón de manos. Le voy a poner ahí. Para poner el. En el. En el platito. Vale. Si. Si. No. Se va a asuciar todo. Recuerden tener las manos limpias. No como yo que las tengo negras. Este. En este caso. No. No. Sale el agua valiente de una vez. Si. En los dos. Ahí. Ok. Ahí estamos. En. Están muy calientes. Tienes que ser tibia. Ahí está bien. Ya. Entonces voy a tomar las. Las brochas. Voy a empezar con. Esta de acá. Lo que voy a hacer. Va a ser mojar. La brocha. Siempre de esta manera. Ok. Y la voy. Voy a hacer lo siguiente. Esto. Que están viendo. Exactamente. Y voy a mojar. La brocha. Con el jabón blanco. Junto con el agua. Y como ahora. El jabón blanco. Está volviendo. Marrón. Por la. Base. Y voy a estar. Girando. Y girando. La brocha. El. El limpiador. Y voy a enjuagar. Y como ven. Quedó. Quedó. Un poquito. Como ven quedó. Limpiado. Limpiado. Bien. Y lo mismo. Hacemos con. El resto. Esto. Lo voy a estar apoyando. En una toalla. Ok. Y seque. En una toalla. Nueva. Once. Trabajando. Trabajando. Por las esponjitas. Voy a hacer. Lo mismo. Voy a tomar. La. Beautylander. La. Voy a mojar. pero no la voy a estar apoyando ahí porque obviamente ahí se va a arruinar entonces con la esponja voy a tomar jabón neutro con la esponja mojada y como ves está manchando literal el jabón neutro de rosa porque se está destiniendo la maldita ¿ven esto? esto es el más que incolorante de la esponja ok entonces yo lo que hago es frotarla lo más que pueda con agua tibia, no caliente porque el agua caliente me va a hacer esto que se está haciendo ahora entonces lo que hacemos es cerrarla caliente directamente y cerrarla fría ok si ustedes ven que no está funcionando el aplicar el jabón neutro lo que son las esponjas utilizan una botella de crema desmaquillante que no usen o desmaquillante en toallitas lo que sobra la toallita desmaquillante lo aplican en la esponja ok acá en este caso voy a hacer esto porque lo que quiero justamente es que se bañe en crema de esponja para poder así que se desmaquillante así que se desmaquillante entonces lo que hago es bañarla en cremita y si no si tienen un poco más de ganas simplemente lo que hacen es ya les digo comprar el jabón de biro y blanda y usarlo para lavar sus esponjas todas brochas que sea de pelo sintético o que no sea de pelo natural digamos no se preocupen porque esas brochas se pueden lavar tranquilamente con un detergente de vajillas si? si lo hacen de manera tranquila este por así ha sido de manera sutil bueno como verán ya básicamente salió lo que yo quería que saliera la verdad que casi todo entonces la voy a enjuagar si quedo alguna manchita no pasa nada es una manchita que la voy a andar mirando entonces no que nadie va a andar mirando tratando de que sea en un lugar donde no uso la esponja obviamente entonces básicamente quedo perfecto y bueno eso es básicamente lo que hago para lavar mis esponjas esponjas esto lo voy a escurrir lo más que pueda y lo voy a poner a secas también en la esponja bueno chicas espero que les haya gustado básicamente lo que hago ah voy a hacer una sintética esta la tengo acá es de iluminador de párpados en realidad es de uñas pero lo uso como iluminador de párpados entonces lo que hago es lo mismo como el jabón blanco y lo esparzo en la brocha y lo que hago es como si estuviera poniendo el iluminador pues de la misma manera ven pues ahí lo que hago es enjuagarla y listo y la dejo secar ahí muchos me preguntaron que hago con la brocha del delineador en gel pues exactamente lo mismo la mojo la mojo vamos a hacerla mismo con la capita bueno en realidad la capita mucho no me importa pero la mojamos con la capita y mojamos un poquito ok lo que que hago es mojar la brocha ponemos el jabón y acá le voy a hacer lo más sutil posible porque es una brocha de delineador entonces le voy a hacer de esta manera lo más sutil posible le voy a borrar un cachito para acá si no se me va a complicar la existencia entonces yo solamente hago lo mismo de alguna manera más sutil y lo que hago es simplemente sacar un poco los grumos que quedaron pegados del delineador en gel tampoco voy a dejarlo en blanco a la brocha porque el delineador en gel ya bien saben los que saben y los que no bueno que los digo es muy difícil de sacar ven entonces entonces básicamente hago esto y saco lo de la brochita lo de la parte de la cerda el resto se puede limpiar con una toallita desmontillante porque es parte del ven del palito digamos del mango entonces miren nada más bien jugado ven no salió pero salió bastante diría yo bueno así que lo dejamos secar también y la tapita buena va a seguir enfriando el mango la tapita así que estamos en la misma así que bueno nada eso es todo espero que les haya gustado voy a estar grabando ahora otra cosa voy a ver qué grabo para ustedes les mando un beso enorme si les gustó háganmelo saber con un buen like si se suscriben y tocan la campanita de notificación les va a llegar cada vez que yo subo un video una notificación si? que van a poder ver absolutamente todo sin perderse de nada desde ya les mando un beso gigante espero que estén muy bien y nada eso nos vemos la próxima adiós y